Hoy te mostraremos cómo preparar una deliciosa ensalada César con una receta fácil de hacer en tu propia casa. Para los ingredientes necesitarás una bolsa de lechuga romana, una pechuga de pollo deshuesada, un huevo, un diente de ajo, aceite de oliva filipo verio, 4 onzas de queso parmesano, un pan baguette, un limón, salsa inglesa o salsa negra, sal y pimienta al gusto. Para el procedimiento empezaremos cortando la pechuga de pollo en mariposa. Después rociaremos la pechuga con aceite de oliva filipo verio y la condimentaremos con sal y pimienta al gusto. Luego cocinaremos la pechuga de pollo a la plancha. Después vamos a cortar la lechuga romana. Ahora rallamos el queso parmesano. Luego vamos a hervir el huevo por 2 minutos para que quede perfecto. Para nuestro aderezo vamos a agregar a la licuadora el huevo tibio, jugo de limón, el ajo, la mitad del queso parmesano previamente rallado, una cucharada de salsa inglesa, sal y pimienta al gusto y media taza de aceite de oliva filipo verio. Para hacer los crutones vamos a cortar el pan baguette. Luego lo vamos a rociar con aceite de oliva filipo verio. Vamos a sazonarlo y hornearlo a 375 grados por 10 minutos. Para finalizar vamos a combinar la lechuga, el queso y el aderezo. Después vamos a emplatarlo y vamos a decorarlo con el pollo y los crutones. La ensalada perfecta para hacer en casa. Esperamos que la disfruten.